Está muy delicioso, ¿verdad? Esa es la comida del chancho Chanchitos, a comer Chanchitos, chanchitos, chanchitos ¡Dale, Dieguito! ¡Muy bien! Comida los patitos ¿Te gustó? Sí ¿Van a dar más? ¿Van a dar más? A ver Comer, patitos Ovejas Comer, patitos ¿No quieres comer? No 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 Gracias por ver el video.